¡Gracias! ¡Gracias! Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el último de mayo de 1965, el cuerpo de bomberos de Maclea. ¡Gracias de vida, vamos! ¡Gracias de vida! ¡El cuerpo de bomberos de San Esteban! que ha sido un cajón desde abril de 1916 en el puerto de motores de Orwey el 24 de octubre de 1968 y en las tierras de donde comienza el norte Chico Cabildo el 16 de enero de 1953 el cuerpo de bomberos de Algarrobo fundado el 1 de abril de 1954 el cuerpo de bomberos de Comtero fundado el 15 de enero de 1951 con una delegación de sus dos compañías a continuación del cuerpo de bomberos de Algarrobo fundado el 2 de septiembre de 1955 el cuerpo de bomberos de Algarrobo fundado el 1 de octubre de marrobo fundado el 3 de octubre de primavera el 4 de octubre de 2015 el 4 de octubre de bomberos deande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!